Y hoy canto al fin lo que siento por ti Puedes decirle a todos que esta es tu canción A lo mejor es muy tan simple, pero aquí está Y espero entiendas, espero entiendas que esto lo hago por ti Qué bella es la vida si tú estás aquí Llegué al tejado, contemplé la ciudad Por si algún verso, niña, quedó atrás sin más Pero el sol estaba allí cuando te escribí Es por la gente como tú que brilla así Ahora te olvidé, me puede pasar Quizás no recuerde si soy verde o color mal Pero lo que importa es que esta es mi verdad Tus ojos son los que más me hacen soñar Puedes decirle a todos y sigue el son Que hay veces que no comprendes Pero aquí está Si no te importe, niña, quedó atrás sin más Y no te importe, niña, quedó atrás sin más Qué bella es la vida Si tú estás aquí Si tú estás aquí No te importe, niña, quedó atrás sin más Gracias por ver el video.